Perido 2435 Una consola de videojuegos Aprobado Perido 2436 Una motocicleta No, ese no se portó bien ¿Y cicleta? Perido 2430 ¿Qué le pasa? Smartphone con buena cámara, carga rápida, diseño moderno y a buen precio ¡Eso es imposible! Imposible no, es Huawei El smartphone que lo tiene todo, hasta un buen precio Huawei Huawei, lo hacemos posible